No quiero ponerme sentimental, porque enseguida se me hace un nudo en la garganta. La banda marchó siempre al lado mío, siempre, es un pedazo de mí, lo llevo en la piel, es un pedazo mío, es mi tercer brazo, mi tercer pierna, mi tercer ojo, mi tercer oído, esa es la banda para mí, todo, todo. En momentos, conoceremos la historia de unos viejos obreros que desde hace 64 años, dedican su vida a la música. Eso es porque estamos tratando de hacer una misión que tiene que ver con una banda de músicos, que se llaman Rerum Novarum, no sé si los conoces. Algo escuché hablar de ellos. Sí, son músicos obreros. Claro, exactamente, una gente mayor que tiene una banda, y bueno, la idea es que como no tienen recursos, estamos tratando de organizar un concierto, y bueno, queremos que estén ustedes con ellos. Hola. Hola, adelante. ¿Todo bien? Bien, vos, pasen. ¿Qué se? ¿Está bien? Vamos a ensayarle un poquito, para que vengan saliendo. ¿Más la nena? Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo va? ¿Está bien? Hola. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Ah, buenísimo. Ah, este es el disco que veíamos. Ah, buenísimo. Creo que no te lo habíamos mandado, entonces, bueno. Ah, ¿está el disco de la... ¿Y al no tenéslo? Sí. Qué bueno. Para que lo tengas. Bueno, más que nada veníamos a cerrar un poco, lo calamos por teléfono, con el tema de, bueno, de que estén presentes ustedes el día de la función. Bueno, va a ser un placer, o sea, seremos un grupo soporte de los señores, así que... ¿Qué son, 30, no? Son más o menos 30, sí, son casi todos de más de 70 años, 80, hay de todo. Hay algunos jóvenes también, pero bueno, son grandes, son grandes, en general. Esto va a ser el sábado primero de diciembre, en el Cervantes, así que bueno. Lo que podemos aprender de esta gente es el espíritu y la perseverancia. Creo que una cosa como esta tenés que aprender también. Nosotros nos convertimos en profesionales, pero tenemos el mismo espíritu con la música, porque si bien trabajamos, tenemos contratos, viajes, giras, etcétera, cosas que hacen que uno viva de esto, nunca perdemos el espíritu de tocar. Siempre nos divertimos y siempre es lo mismo. No somos oficinistas que tocamos de mala música, somos músicos de alma, porque nos gusta tocar juntos. A continuación, los músicos conocerán a Mex y Guilespi en un inesperado ensayo. ¿Cierto esto? ¿Que los fricos van a compartir el teatro con nosotros? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es serio? Para mí, pero es una alegría enorme que vayan a compartir el escenario con nosotros y a la misma vez ayudarnos, porque nosotros no somos profesionales, así que si hay otra bandita que nos ayude en la presentación, es extraordinario, muy bien. La verdad que esto que estamos pasando ahora es muy lindo y el recuerdo que nos va a quedar es impresionante. Nos preparamos con unos nervios terribles y con unas ganas terribles de tocar, porque más que seguro el teatro va a estar colmado, así que la banda va a seguir tocando, gracias a la ayuda que recibimos tanto de ustedes como de toda la gente. Buenas, hola, chico. Bien, bien. Recito. ¿Cómo te va a tocar yo? ¿Cómo andaste? ¿Estamos listos con el Cervantes hoy? Sí. Tranquilo, relajado. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no estuve listo yo? Sí, falta Churco. Esta es la 1576 excursión que hago para tocar con la banda. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien nervioso. Bien nervioso. ¿Vas ahí todavía? No creo que estén cantando. Ahora, como músicos mediocres que somos, compartir un escenario con profesionales, bueno, por ahí podría ser los nervios. Estuve habituado, contentísimo, como te dije hoy, de compartir un escenario con semejante músico de tan alta categoría, como lo son los pericos. Nosotros, músicos del montón, como Quimón dice, codearnos con esa gente, ya es tocar el chilo con las manos. A ver, el Cervantes nunca tocaba. ¿Cómo estás? ¿Quieres ser papá? Opa! 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 Negro, canta! Papá, sí, papá, canta! Station rock! O, o, sí, 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 sí! Ven, no, sí, 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 sí. Porque, compañías, eres un cazador, siempre a tu lado voy a entrar. O, no, 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 no. Guaguay, guaguay Una ciudad atorada El cincenso de amor La vida de la ciudad La vida de la ciudad Y la llave de mi corazón Y el grupo de Natalia Y el resto es un actísimo Vengan acá Todos cerrando Este es el camarín Si quieren ver acá Ahí pueden ir colgando Las cosas que necesiten ¡Bravo! 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 Mira, 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 mira la facha que tengo Te podes imaginar lo estropeada que estaba la chaquetilla mía Encontrarme con estos nuevos, mira Me encuentro como, como nene con chiche nuevo No es el uniforme, la percha, querido, mira Bueno, llegó el momento Qué mononos que están Están todos muy elegantes Una belleza De profesional no tenemos nada Así que para nosotros va a ser un gusto enorme Compartir el escenario con ustedes Los pericos son unos chicos maravillosos Muy sencillos Pero macarudazos Tienen este Lo que no tiene mucha gente Con la fama que tienen ellos En fin, uno se siente cómodo Como tuerto tirando al blanco Son unos tipos re macanudos Yo era Tenía mi simpatía Ahora soy hincha furioso de los pericos Buenas Gracias por venir Les dejo estos sobres Es para que a la salida Si quieren ayuden a la banda Con lo que puedan Para que ellos puedan seguir La verdad que es Muchas gracias por venir Fue apoteósico Yo cuando vi a toda la gente Que estaba acá No podía creer Porque Y bueno Porque el nivel nuestro musical Ya la gente la sabe Así que no creí que Que viniera la gente Como vino Mediodía glorioso Vamos a vivir hoy En el Cervantes Glorioso Porque Se va a presentar una banda La Dermos Novarum Que están Viviendo la gloria Y decidieron Poner un grupo Como telonero ¿No es cierto? Un grupo telonero Son unos pibes Que recién empiezan En esto Así que vamos a presentar Y escuchar primero Esperándola Novarum A los pericos Sin cadenas Sobre los pies Me puse a andar O hace tiempo Quise encontrar El camino Me ha de escapar Nada muere Nadie olvida Eso lo sé Nada muere Nadie olvida Eso lo sé Sin cadenas Sobre los pies 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 Muchísimas gracias A todos los que vinieron hoy Gracias por escuchar Sin cadenas Sobre los pies A toda la gente Gracias por debajo Y te dérs ¡Gracias! ¡Gracias! Todos ustedes conocen, nosotros somos todos poderinos, gente de barrio, todos nosotros hacemos música nada más que por el placer de hacer música. Y bueno, compartir este escenario con músicos de primer nivel, como son los Perico, les pido un aplauso para ellos. Américo, el baterista, hablaba de que ellos eran poderinos y creo que la posición geográfica en algunos casos tiene que ver, pero en el caso de la música, realmente la música es universal. La verdad que lo sentimos como que lo hacen con mucho amor, más allá de sus falencias, sus logros, sus éxitos, sus fracasos, ellos estuvieron al riego en escenario y el caso de esta gente fue realmente loable. Fue un momento que no podía tener el corazón en el pecho. Tanta emoción, tantos años de lucha y la suerte de poder estar ahí fue demasiado emocionante. Así que algunas lagrimitas corrieron por las arrugas. La banda va a seguir tocando. Yo lo creo y con el empujón que nos han dado ustedes, lo de la misión, te podés imaginar que vamos a seguir tocando hasta que revienten los instrumentos. La banda no muere, la banda sigue tocando. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar, hace tiempo quise encontrar.